Viajar a Santiago de Chuco, específicamente por ejemplo en la provincia de... en el distrito de Cachicadán, me voy por ejemplo al departamento que es la región de Libertad, ingreso a la provincia que es Santiago de Chuco y este distrito Cachicadán y a nivel de localidad también puedo ubicar yo en efecto la misma localidad, pues Cachicadán y luego ya obtengo qué resultado tengo acá. Tengo como resultado que por ejemplo en esta localidad existe cobertura del servicio de telefonía móvil de Bitel y claro. Mostró una nueva alternativa para que los usuarios puedan identificar la cobertura de las operadoras móviles en la Libertad. Luis Ponce Arqueros, jefe de OcicTel en la Libertad, sostuvo que la consulta se realiza desde la página institucional. ¿Qué información es la que nos arroja este aplicativo? Que lo podemos buscar en internet como señal OcicTel o directamente en la página web de OcicTel como servicios virtuales. Lo que nos permite esta herramienta es consultar si en el lugar específico, que es a nivel de localidad, cacerío digamos, existe o no el servicio de telefonía móvil y de qué operador. Y si existe ese servicio, qué tipo de tecnología tiene para saber si es un servicio 3G o 2.5G o 4G para saber si en efecto me permite conectarme a internet con normalidad. Asimismo acotó que los usuarios podrán realizar sus quejas si en caso no existe cobertura alguna de algún operador. Sería bastante importante que aquellas personas que viajan a esas localidades y de pronto detectan alguna dificultad con los servicios que no concuerda con el reporte o que digamos existe algún problema relativo a la calidad de estos servicios, utilizando esta misma herramienta, lo reporten a los OcicTel para poder tomar acción y poder corregir de algún modo estas situaciones en las localidades donde se tiene cobertura declarada por parte de los operadores. Arqueros precisó que esta herramienta fue implementada por el organismo regulador y se encuentra disponible en la página www.ocictel.gov.pe www.ocictel.gov.pe www.ocictel.gov.pe